¿Cómo está ese teaser? ¡Aaah! ¡Conserval! ¡Oh, de... ¡Te grabaste convulsionando! Ya, güey, somos uno de espartanos. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Oh, pero vos! ¿Dónde estamos? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde, chucha? ¿Estamos, güey? ¡No! ¡Dude! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Atrás, atrás estoy yo! ¡Pero ven, pues, güey! ¡Ven, ven! ¡Aaah! ¡No estás, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estás más, güey! ¡Pero tenés que grabarme, pues, güey! ¡Tenés que grabar la cuestión! ¡Estoy grabando! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí? ¡Oh! ¡Oh, no me gusta nada esta... ¡Mira, autos! ¡Oh! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¡Oh! 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 ¿Cómo no lo cacháis? ¿Cómo no lo cacháis, güey? ¿Qué es eso? ¿Cómo no lo cacháis? ¿Pero güey? ¿Cómo no lo cacháis? ¿Cómo no lo cacháis, güey? ¡Aaah! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Aaah!